Buenos días a todos. Hoy os quiero compartir una canalización, 25 de mayo, a todos los que estamos en este proceso de ascensión y de transformación hacia lo que realmente somos, hacia la verdad. Y bueno, pues el universo con su infinito amor nos manda este tipo de información para que sepa que siempre nos está apoyando, que está apoyando todos nuestros pasos de transformación. Y pues os voy a compartir la canalización de hoy sin más. Y nos dice en este punto de tu proceso se van a empezar a dar grandes cambios, ya que vas ganando y habrás ganado claridad sobre algo que hasta ahora habías estado sirviendo al amo equivocado. Aquí el término equivocado nos dice el universo, la fuente, se refiere a que has estado siendo leal a la falsedad del ego, a sus ilusiones y a sus mentiras basadas en creencias obsoletas, limitantes y con referencia siempre en lo que no eres, en el pasado y en el miedo. Hoy se te pide que hagas una elección importante y es que no se puede servir a dos amos. La elección entre el ego o Dios es determinante en este punto de tu proceso. Elegir entre el miedo o el amor. Elegir entre los patrones del pasado o avanzar hacia tu ser auténtico, hacia mí, dice la fuente. La elección entre permanecer donde estás o cambiar de rumbo por el camino hacia la verdad. Yo te daré la guía si así me lo pides y así lo eliges. Permanecer en la culpa inconsciente o ascender hacia el amor incondicional. Esa es tu elección. Si tu elección es Dios, es el amor, es tu esencia. Deberás dar todos los pasos necesarios y elegir escuchar solo mi guía y seguir el camino que yo quiero ofrecerte, que es el camino rápido y fácil. También la fuente Dios nos recuerda que no solo quiere lo mejor para ti, sino que en su amor infinito lo que te ofrece superará siempre tus expectativas. Lo único que te pide es un cambio de rumbo, un cambio de dirección, tomar la elección y seguir los pasos. Solo te pide elegir, con compromiso en el amor real, en el crecimiento, en la transformación y en tu avance hacia lo que eres. Al elegirle a él vas a ir siempre de su mano, no te va a abandonar y ningún paso será erróneo. Siempre va a estar protegiéndote y cuidándote. Que elijas tu felicidad por encima de todo y veas aquello que sí que vibra en el amor y esté alineado a él y al amor. Y te darás cuenta en su inmenso estado de paz, que sois uno siempre uno y te está acompañando. Elige dar todos esos cambios que ahora te vienen, porque te está guiando y dando la mano, te está permitiendo que des esos pequeños pasos que te lleva a un gran salto en tu transformación. Siempre con su eterno amor y su amor infinito. Entonces esta es la canalización. Hoy tienes que tomar esa elección. Yo diría que es una elección constante, es una elección de cada día, es una elección o una decisión prácticamente a cada segundo, ¿no? Pero hoy especialmente te invita a que gane el amor en ti, a que gane Dios, en ti, a que le escuches, a que conectes con él y tomes esa decisión de seguir avanzando y de elegirle a él. Porque no se puede, el mensaje principal es no puede servir a dos amos, no puedes montar en dos caballos a la vez. Y te anima a que sea hacia tu crecimiento, hacia tu expansión, tu ser necesita expandirse. Tu ser realmente ha venido para eso, para expandirse. Y que se te vaya mostrando el camino, elige que se te vaya mostrando el camino, reclama a la fuente, reclama a Dios, reclama al universo, que se te vaya mostrando el camino porque siempre te da los pasos. Bueno, esta es la canalización de hoy. Y recuerda, la felicidad es importante. Dios es lo que te va a hacer feliz, la fuente es lo que te va a hacer feliz, te va a mostrar la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera felicidad, para que tú puedas elegir empezar a sacar de tu vida todo aquello que no esté alineado con Dios, con el amor, con la paz y la felicidad. Eres merecedor, merecedora de todo ello. Siempre lo recuerda el universo. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que puedas aprovechar esta canalización y con todo mi amor, como siempre, que pases un feliz día. Muchas gracias.